Tu bacho es puro teclao Mami linda que es de la que no me conoce Tú ya sabes la verdad Arrancaste de una como cuando te dije Para un loquito como yo, una viola como vos Combina de una manera, eh Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos cazados lo que pasa acá se queda, eh Para un loquito como yo, una diabla como vos Combina de una manera, eh Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos cazados lo que pasa acá se queda, eh Una nena peligrosa, pone los videos en los cultos En mis audios te quiero verte y comerte Y tus amigas venenosas te quieren rematar Porque a tu lugar no pueden ponerse Pa' comernos luego, hace rato nos vemos Mami, vos sabes que de acá no sale secreto Sabemos que estás mal, no somos sinceros Somos esos pocos que juegan con fuego Para un loquito como yo, una viola como vos Combinado de una manera, eh Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos cazados lo que pasa acá se queda, eh Para un loquito como yo, una diabla como vos Combina de una manera, eh Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos cazados lo que pasa acá se queda, eh ¿Cómo te va con él? Qué linda esta foto, conozco ese bar Donde estuvimos hace siete días y reíamos bailando el bar Como una persona puede cambiar tanto al menos de un compás De llorar borrachos y de si te ama ni siquiera hablar Tengo mil preguntas y una disculpa A ver si una fecha siendo obedecente puedes contestar Porque había dos vasos en la mesa de noche Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente se te nota en la piel ni en el rastro se hace ¿Por qué no te atreves a mirarme a ti en culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer que es un tanto el porqué Yeah Mami, me enamorando amor Na 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 Ey, es que sale hasta cabrón Bicha Dame otro beso de esos que me gustan Vine pa' decirte mami que te extraño Que no te he alado, mi hija se me asusta No tener que conmigo me hace daño Pero siempre te llevo en mi memoria Veo tu video y tu historia Yo sé que vos estás buscando novio Y yo quiero que vos seas mi novia Dice que no quiere soltería Que se aburrió del marido que tenía Y yo con mi polvo moriría Es que somos tal para cual No hay otra igual No puedo encontrar Otra que se te parezca Porque somos tal para cual No hay otra igual No puedo encontrar Otra que se te parezca Y tampoco se me da la gana Que me gustas tanto Conocí demasiado Pero ninguna tenía tu encanto Yo sé pa' qué me gusta Cuando te canto Podríamos ser como Messi y Antonella Los nuestros de telenovela Estaba a la salida de la escuela Y te voy a buscar toda la vida entera Como Messi y Antonella Los nuestros de telenovela Estaba a la salida de la escuela Y te voy a buscar toda la vida entera El tiempo se pasa volando Mientras tú lo sigues pensando Muchas cosas están pasando Que yo te sigo esperando Tú despertando tan sola Y yo quiero ir a tu alcohóa Pero la peli en Olan Mientras todito me devoras Tal vez en otro universo Te esté llenando de besos O en algún tiempo alterno No, vos y yo tenemos Y eso Mientras nos mira la luna Pero baby, qué locura Qué tal si ahora lo intento En un bucle que es eterno Oh, 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 oh Comerte pa' mi esa gole mental Con goles fomental Que solo mientras la capela No voy a entrar Es que trato de no ponerme sentimental Pero tú me das paz mental Ah, donde sea Apoya la peli Ah, si querés te devoro Como galleta play Ah, yo que no lo play Ah, deje lo que desee Ah, que te haga mi esclava Como dice, no es doble Ah, 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 ah Quiero llevarte donde nadie más Porque sin ti no hay otra realidad Estás juntos hasta en eternidad Ey, ven acá Los nuestros encuentran Te entiende el mar Qué bien lo hacerme Que me quete vas Pero mañana puedes regresar Ey, uh Tal vez se nota un diverso Que esté llenando de besos O en algún tiempo alterno O si yo tenemos hecho Mientras nos mira la luna Pero baby, qué locura Qué tal si ahora lo intento En un bucle que es eterno Si me invitas a beber Beber, beber Baby, yo te invito a ir a bailar Bailar, bailar Porque hace tiempo sé muy bien Muy bien, muy bien Que el amor te trato mal Muy mal, muy mal Lo que pasa es que ella es mala Y atractiva Tú eres mi gatita definitiva Mi única condición es que sea exclusiva Y que duramos para toda la vida Lo que pasa es que ella es mala y atractiva Tú eres mi gatita definitiva Mi única condición es que sea exclusiva Mi única condición es que sea exclusiva Y que duramos para toda la vida Está cará Você merece muito mais do que ta con ese carinha aí Mas se quiser ficar completo Se joga, vem se divertir Sabe que meu paraíso é diferente pero me proporciono mucho sabe que esa es la verdad ultimo romántico del mundo hay calica tu se joga se solta menina sabe que você es mi favorita una noche con caveirinha tu viva la vida hay calica tu se joga se solta menina sabe que você es mi favorita una noche con caveirinha tu viva la vida asi no bebe mas rapido vai oh yeah que bebe cuantos años vos se tem pereu teo teo la guacha ya me dio lo que que se lo deu escucha mucho jereclean y la pepeu se vuelve loca con champagne cuantos años vos se tem pereu teo teo la guacha ya me dio lo que que se lo deu escucha mucho jereclean y la pepeu se vuelve loca con champagne dice que le gusta la moto quiere que yo sea su piloto mira como mueve ese toto que linda mili pili me saque la loto se hizo la quete y se hizo el toto que tranqui que yo tengo un plan dos gatas quieren butaquear un par de botellas a tomar yo tambien tengo un plan lo hacemos mirando palman mami hoy te voy a singar yo tengo un plan dos gatas quieren butaquear un par de botellas a tomar yo tambien tengo un plan lo hacemos mirando palman mami hoy te voy a singar papu ando buscando una puta 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 pa chocarle eso de atras doble de mami te doble palma y te chino en la intimidad huy woman La historia comenzó con un like La busqué por la casa de su pay No recuerdo qué pasó esa night, pero Amanecí en la playa Después de parte de costellas Y a mi lado la mujer más bella Seguro que no estábamos contando estrellas Y que bien la pasamos los dos Amanecí en la playa Con ella tirado en arena Por un momento pensé que era una sirena Y nos sentamos juntos para ver salir el sol Y ahora hay un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos, nos imaginamos Pero así sucedió Y ahora hay un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos, nos imaginamos Pero así sucedió Y yo le dije Muévete, muévete, muévete Levanta el piso Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo, despacito Dame una vueltita Quiero ver ese culito Perreando se ve tan rico Luego nos perdimos La copa de alcohol Su cuerpo y el mío Entraron en calor Terminamos la playa Haciéndole amor Que rica te veía de frente al sol Tú y yo A la orilla del mar Esta historia no se puede borrar Ni tampoco se puede contar Porque ahora hay un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Nunca lo pensamos Ni lo imaginamos Pero así sucedió Oh, oh Y ahora hay un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Nunca lo pensamos Ni lo imaginamos Pero así sucedió Oh, oh En la arena nos acostamos Y varios besos nos dimos En la playa frente al mar Muy rico nos comimos Esta noche la vivimos Y después de hacerle mismo Muy rico nos dormimos Y amanecimos en la arena Que nos hizo de colchón El cielo y la playa eran una habitación El viento y las olas seguían nuestra ocasión Tu cuerpo caliente como si fuese el sol Fue un secreto que fui yo Que te secó las lágrimas Te dámamos cuando estabas latimadas Lo nuestro estuvo bueno, muy bonito Y me acuerdo ese día que amanecimos en la playa Los dos tiramos en la arena Por un momento pensé que era una sirena Y nos sentamos juntos para ver salir el sol Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Ya lo pensamos y lo imaginamos Pero así sucedió Oh, oh, oh Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Oh, oh, oh Ya lo pensamos y lo imaginamos Pero así sucedió Oh, 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 oh Yo no soy un santo pero voy a barbear Si seguimos así nos vamos a odiar Y nada más Tantos años vos y yo Y nada más 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 Yo estoy yo junto y vamos a terminar Y nada más Y nada más Y nada más Que me acuerdo de vos Por eso Tengo nuestra foto De fondo de pantalla Como un perro de la calle Te sigo a donde vayas Esto es lo que siento Es tan único Eres tú la musa de mi música Eh, contigo no me hace falta público Y yo favorito cuando estamos solos Tú y yo Somos como el Shin and Sean Mary Jane y Spider-Man Tú y yo Sin que importe nada más No se me ocurre mejor Vente tú y yo Una casa frente al mar Algo rico pa' tomar Tú y yo Arrancamos en el sofá Y vamos a la cama para Tres de la mañana Me llamo Me dice que tiene ganas De tener sexo Y en el expreso Ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez de viernes Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Dos dos bien bellos Las para el причino más jacerez Talavo Dos que pat mala Trabajaba Es la buena Trabajaba Trabajaba San Agustin Ya dejeto No te akhiras Activa Compuesto cuando repetimos la dosis Mami Bye, esto es sin negarnos ver A ti ninguna te puede bronquear Porque nunca la deja caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperarte me tienes al ser Vamos a tener ser En el cuarto cae un diluvio Otra vez que viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellapos Calentamos más que un julio Hey, ma Que yo pues Como líder y como está Hace tiempo no sé usted Pasó en la madrugada Oye, mamá, bebé Te reíto y algo más Que me la ves, te deseo Hey, ma Que yo pues Como la he ido, como está Hace tiempo no lo usted Pasó en la madrugada Oye, mamá, bebé Te reíto y algo más Que me la ves, te deseo Cuánto bonita tú vas a recorrer Con el Nico hoy día la vamos a matar Mira mi hermano como luce esa mujer Dale color que te pudo soltar Si te preguntan algo, dile no sé Y cuando mucho se hace, poco se habla Te tengo en casa a las cinco doce Y ni con cinco doce Y me voy por la solvita Ay, parcero Tan bellaca Quiero hacerte cosita de más De la muerte, bebé Ay, parcero Tan bellaca Quiero hacerte cosita de más Bebé Hey, ma Que yo pues Como la he ido, como está Hace tiempo no sucede Pasó en la madrugada Oye, ya vamos a beber Te reíto y algo más Dámela verte, bebé Bebé Dime, mami, que lo que Que esta noche te paso a ver Te aseguras que no estás con él Con las cuarenta lo vas a correr Ay, ay, hija, Lucifer Yo soy un demonio también En la cama hacemos un pacto Contando billetes de cien Quiere que me meta donde nunca le han dado Tostito es mío, ese lo que me ha robado Yo soy tu maldito que mejor te ha besado Que no me jales de calle, que pa' acá estamos armados Quiere que me meta donde nunca le han dado Tostito es mío, yo lo tengo asegurado Yo soy tu maldito que mejor te ha besado Que no me jales de calle, que pa' acá estamos armados Mami, yo estoy rojo sin atajo y pasamos a la Dolce Tú me dices a qué hora y te salgo a buscar en la Porsche Con el M4, hosti, vos que me arrebato Fumando pitón, narrato, roto con los ojos chatos Tú mirando y yo tu gato No sepas en el dato lo empato Ese culo está abrigido y hoy vamos a echarle un par de polvo mínimo Yo diciéndote eso se arriba al oído Un novio que no me rompe por las redes Que yo lo he visto de frente y él es tímido Prenemos un gorro y yo te lo meto sin gorro Quiero que la va a venir para chorro Esa es mi perrita, yo soy su cachorro Ojo, su cuerpo recorro Bachita, que mejor corte tú tienes Y quiero gastar los cienes Yo te llevo pa' la Gucci y él pa' Chema Te busco en el Corolla y yo en el BMW Diaboli va, cada día que pone metodilada Yo es el que le quita la ropita Te pongo en posición de velocidad Te lo enrolo si quieres Aquí tenemos los poderes Tenemos mansiones, yo te ve Guachita, te quito los ostentos Que si tú quieres verme, pero en tu lado Y si tú quieres más, pero en otro lado Ella le gusta la cosa calladita Pues se me gusta esta y mujercita Esto no es pa' la tele, vamo'le callao' Que si tú quieres verme, pero en privao' Y si tú quieres más, pero en otro lado Ella le gusta la cosa calladita Pues se me gusta la tele, vamo'le callao' No sé si tú te estás besando a otra En estos momentos, en estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Aún enamorados Aún enamorados No sé si lo sabes Y no sé si tú lo quieres más Míreme la cara Y dime la verdad Sé que me extrañas ¿Por qué no me llamas? A veces pienso que tú no me amas Pero sé que es mentira Porque cuando te sientes sola siempre dices que vayas pa' ahí Aunque te ama ni te odie, yo también Aunque no se me, no me hable Lo sé, los dos fuimos los culpables Pero vemos uno y otro, yo te trágate también Siempre me creí, eso acababa De lo que decía, no decía na' Aunque fuiste la malvada Solamente, mami, dame otro besito, ma' Es que tú me subas los síntomas Lo nuestro no era chingar, no más Antes que te vayas, pa' lo menos, mami Dame otro besito, ma' Es que tú me subas los síntomas Lo nuestro no era chingar, no más Yo soy tu loquito, ma' Me quedaría contigo hasta que salga el sol Solo dame la verde para verte Tú me traes loco por tenerte Yo muestro el paracuerno y hasta la muerte Dime qué pasaría si tú a mí me besaría Y te diría lo que siento por ti Si no te tengo, yo me voy a morir Lo que más me gusta es que no te importas de amoni Y si tenés nuevo tranquilla Yo yo te lo bajo del poni Dime tu casa, vamos a hacer la noni Manto le hacemos, nos tomamos una honey Yo te lo meto rápido como Sony Y cuando terminamos, mami, me da un besito, ma' Déjate sorprender, te traje wish y te gusta prender La noche está pa' y yo quería Ella quería que la amarrara y le vendara los ojos No se pone brasil, pero si se pone se lo aflojo Donde apunto pongo la bala, ni miro en infrarrojo A ti yo te tengo en la mira y a tu amiga en remojo Me dejo en una, de la palma en CV pa' la laguna Me avisan cuando quieran que la reúna Se montan en tribuna Que quieras ser muy cómplices pa' todas mis loqueras Me pregunto si hay alguna Dijo que era la primera vez, que ya no era así Seduciéndome con su carita de yo no fui Siempre le da con mamá, él sí me toca conducirle Ella lo que quiere chingale, ya no que me flican chill En su perfil puso que estaba soltera por fin Yo con ponérselo los ojos le torcí Mami y ellos tienen que darme miles largos por fin El destino es secreto, no te voy a decir Déjate sorprender, te traje wish y te gusta prender Está caliente, yo puedo ver y eso que no quería La noche está pa' y yo quería Déjate sorprender, te traje wish y te gusta prender Ya está caliente, yo puedo ver y eso que no quería La noche está pa' y ella quería Déjame así, denúdame así, ¿de qué sentí? No sabes cuántas canciones que escribí pensando en ti Quiero que vamos a hacer sexo en la bitch, todo brin Me mando tan rico, estés venido dentro de mí Toma yo como no te hago como otra barra Que si combinamos la sopa y tiramos parte Mucho sexo negro en la playba Yo voy a jugar así que tira la rueda El frío que siente en la espalda, yo creo que soy yo Besándote de lejos, tu ganado no le va a llegar A esa conexión, por eso yo lo tengo Si no has tenido un día perfecto como tú Me beso es lo de menos Si hoy no te han dicho lo rica que estás Mírate al espejo Y dime si el reflejo que ve Te dice lo mismo que yo Porque pa' mí tú eres un bebé Baja pa' casa y quemamos La noche puesta pa' ti Unos chorritos, unos gramos y te quedas a dormir Música Un reggaeton y perreamos Tengo una playlist pa' ti Unos chorritos, unos gramos y nadie va a dormir No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Que tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero complacer Ya no entiendo por qué No entiendo por qué No entiendo por qué No entiendo por qué Te quiero complacer Lala te llego a lo maldito Ma' y ese todito por la eternidad Mami, si que te encanta que te abra la pierna Y te encanta la 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 Te llego a lo maldito Ma' y ese todito por la eternidad Ma' y si tú querés Yo de rato llego en el Mercedes Ando de pana y eso le duele No subas fotos, na' pa' las redes, na' pa' la tele Te como to' ah, to' ah Tú me tiendes to' ah, to' ah Mami, como tú ninguna que me deja Como loca y el corazón me lo roba, roba Vena, piégate Mientras yo te toco, tú relájate Siéntate encima de mi globo, rózame Sal a la mierda, mami, no le creas, no le creas Solo desnúdate Mami, poco a poco, tú devórame Poco a poco tocando tu cuerpo Llego a tu punto G Ma' y si tú querés Yo de rato llego en el Mercedes Ando de pana y eso le duele No subas fotos, na' pa' las redes, na' pa' la tele Te como to' ah, to' ah Tú me tiendes to' ah, to' ah Mami, como tú ninguna que me deja Como loca y el corazón me lo roba, roba No sigo esperándote Así me trabe, estoy pensándote Marica, no sé a quién estoy mintiéndole Que tú no estés, está afectándome Estas pichas pasan tirándome Yeah, y yo pichándoles Los pandas me dicen que yo ya no estoy bien Tu recuerdo sigue persiguiéndome Todas las noches te voy a la disco a esperar Yo te pienso y me dice Mami, ¿tú dónde estás? Borracho, te texteé No vas a contestar No me olvido de ti ni de tu forma chinga Tengo chavo, baby, pero no te tengo Siempre te pienso cuando lo prendo Me paso en alta Me paso jodiendo Contento llorando Y el cuerpo era riendo Como una sombra Llego el tiempo más detrás de ti Navegando, pero sin tu radio, Carmen, sí Tratando de contarte, baby, me perdí Baby, tus amigas a mí me tienen bien ofendido Tiene un escolar podrido Tirándome a mí que pa' un trío Siempre te pienso, baby, y siempre te escribo Con la esperanza de que no sean pa' el frío, baby Una vez, déjame verte una vez contigo Quiero pelear contigo, quiero beberte Ya lo veo si te encuentro Se me va a notar porque no soy buen actor Contigo es mejor No seré el amor Me vale puta verdad, baby, yo sigo esperándote Así me sabe, estoy pensándote Májica, no sé a quién estoy mintiéndole Que tú no te estás besándome Estás pa' un chaco al saltirándome Y yo pichándoles Los penas me dicen que yo ya no estoy bien Tu recuerdo sigue persiguiéndome Todas las noches que voy a la disco a perrear Yo te pienso y ni sé, mami, tú dónde sabes Si vos crees que es tu party No te quiere conmigo Seguro piensas que yo me jokilo Será porque te busco en el kanam Dile que se quede tranquilo A ti te gusta el reggaetón Y también pasa la cabrón Baby, cuando te lo metí También metí el corazón Oh, 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 dale No, dale Detrás de mí tengo unas pales Pero como tú me iguales Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Lo cabrón que te quiere es el traje Chanel Tú te lo quitas, tú yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Mira lo única que te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Lo cabrón que te quiere es el traje Chanel Tú te lo quitas, tú yo te lo voy a poner Es que tú eres mi bebé Dicen que este cantante ama a tu culo Como un maliante a su baby glow Te ves más linda que la photoshop Y me amé, tú te lo hablo y el jerico Y mójate con te loca Que yo voy a besar tu boca Y después del filiprender Chinguemonos en pelota ¿Por qué sabes el se enamoró este bad boy? Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero sí o sí te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel Boy Ya se dio cuenta que el corazón no sirve y pues lo puso en venta Lo que me cuentan es que ella no inventa Se amarró a los sentimientos pero anda suelta Y a mí me gusta más así Desatar Se dice que ella es una bellaca Tiene una diablo y la quiere sacar Ya no quiere compromiso, la quiere portarse a mano No fuma y hoy quiere enrolar, pa' mí eso es que anda desatar Se dice que ella es una bellaca Tiene una diablo y la quiere sacar Ya no quiere compromiso, la quiere portarse mal No fuma y hoy quiere enrolar, pa' mí eso es que anda desatar No te agarré a los sentimientos Mejor agárrate donde es porque vamos a mojar asiento El que se ponga en medio de nosotros Le mando que lo busquen o yo mismo lo reviento Le pusieron los cuernos y la volvieron guianita Él le robó los sueños y ahora ya es su pesadilla Yo soy el que le puso a escuchar Easy Money Baby, ¿sabes? Yo si quiero me engancho dos AP Pero no le importa a tu sueño además de guiarle Ella se mantiene sola desde que tenía Y quién sí se da En la playa sombra aún no es lo que te voy a echar Tiene una diablo y la quiere sacar No quiere compromiso y yo no te voy a negar Que aunque tú y yo no somos, na' me gusta verte Anda desatar Se dice que ella es una bellaca Tiene una diablo y la quiere sacar Ya no quiere compromiso, ahora quiere portarse mal No fuma y hoy quieren rolar pa' mí eso es que anda desatar Anda desatar, bellaquea en el carro de su papá Y tú no te imaginaste lo que soy capaz Cuando está perreando me le pego por detrás Anda a revelar lo que siente por mi Dice que es de verdad Pero no quiere compromiso y a nadie le debe na' En tus ojos se ve la maldad Venirse no se va a tardar No te deje llevar por detrás Dale mal la mentalidad Se rumora que es una bellaca Carangel y Carl, pero es una demoniaca Y cuando va a salir la liga mata Ella el instinto de fiera lo saca Cuando se arrebata desatar Se dice que se te va a llenar Ya no quiere compromiso, ahora quiere portarse mal No fuma y hoy quieren rolar pa' mí eso es que anda desatar He despertao acariciando la noticia De que tú no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas Yo que te amao como nadie, como loco Amores como el mío, pocos hay duermos Soleao no chao porque te has marchao Y hoy desperté En la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama En donde te amé Hey, eso me pone down Down, down Si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down, down You're all I'm dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor You're all I'm making feel so down So down That makes me feel so down Yeah He desperté Acariciando la noticia No tenerla usted Entiéndame Los hombres también lloran Y más cuando se va la persona que más adora Estoy en baja down Ya no tengo ni palabra Besando en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía De pensar en ti, noche, mañana y día Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender Este amor yo te lo juro quise defender Pero todo falló En todos los intentos No aguanto la agonía y este sufrimiento Down, si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down, down You're all I'm dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer Down, si no tengo tu amor Y dueño duerme en la cama Dese que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con digito y mucho cerro Hacerle la mola a diario y de paso gastar en mi bebé Si todavía me amas como guante Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé